Música Aleluya, anda, que quema tanta onda de canciones para mí Acá entrenado, con el mundo, así me pongo en el que estoy mal de mi plazo Puse pochero, con los primeros tequilas que me tomé Quiero las diez, pero después, quiero las once Y te la dije otra vez Como las doce, perdí la voz Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la luna, y por fortuna De las otras, quedé inconsciente y me alorí Pero a las cuatro, por otro rato, y me puse descorte Fui a las cinco, y este domingo, me hiciste falta otra vez Ay, 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 mamacita, lo más pa' ti Como las doce, perdí la voz Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la luna, y por fortuna, y me puse descorte Y a las cinco, y este domingo, me hiciste falta otra vez Y a las cinco, y este domingo, me hiciste falta otra vez Y a las cinco, y este domingo, me hiciste falta otra vez Y a las cinco, y este domingo, me hiciste falta otra vez Y a las cinco, y este domingo, me hiciste falta otra vez